Hola que tal, bienvenidos a una nueva serie de videos midiendo señales en menos de un minuto Tu también vas a poder ser capaz de medir estas señales, es cuestión de práctica, es cuestión de conocer los conceptos básicos del osciloscopio Recuerda que si no los dominas puedes ir a osciloscopioautomotriz.com Ahí es un curso completo de más de 20 capítulos donde se analizan todos los principios del osciloscopio Desde lo básico hasta lo avanzado Y bueno, ya hemos avanzado, ya hemos visto TPS, ya hemos visto MAV, ya hemos visto señal de inyector Vamos ahora con unas bobinas, estas bobinas de este vehículo son COP Tienen 3 cables y va a ser interesante probarlas porque igual no conocemos el diagrama eléctrico Pero sabemos, tenemos una noción de como podrían ir conectadas Entonces vamos directo al vehículo para aprender como tomar estas señales en menos de un minuto También, tu lo vas a poder hacer una vez que domino los conceptos básicos Es sencillo, nada más practica, practica y rápido vas a poder encontrar señales y encontrar fallas en los vehículos Que es al final lo que queremos Entonces para este caso, vemos que es una bobina tipo COP Es una bobina donde está encima de la culata Y vamos a proceder, probablemente está un poco complicado con las agujas Porque la parte aquí, para esta bobina viene protegida y viene muy firme No nos deja, no es una parte de hule que pueda entrar la aguja Entonces vamos a usar tal vez esta último, esta última bobina Y vamos a usar el lagarto El lagarto tiene una particularidad Y es que tiene unas pequeñas agujas Unas pequeñas agujas que lo que hacen es Voy a hacerlo con el mismo cable del osciloscopio Lo que hacen es morder o penetrar el cable Tomar la señal Pero debido a lo finas que son Prácticamente no causan ningún daño en el cable en sí Entonces vamos a usar para este caso el caimán Lagarto o pinza de este tipo Para hacer la medición Entonces vamos aquí con nuestro asistente Telefono cronómetro Y vamos a decirle arrancar Referencia a masa Primera señal que tomamos aquí La bolita nos ayuda a tener referencia Y vamonos para el osciloscopio Vamos para el osciloscopio rápidamente Para ver si tenemos Ahí vemos que probablemente este es el positivo De manera que Porque vean que hay unas Hay unas pequeñas señales que se bajan Vamos con el otro Ese era el blanco con Vamos con el otro Y aquí vemos que hay una pequeña señal Que probablemente sea la señal de activación Aquí está Aquí está y la tenemos que es la señal de activación Vamos a probar rápidamente la tercera señal Que probablemente sea una señal de referencia De masa Si lo ven Perfecto Vean que la referencia aquí Muy importante está A menos un voltio Para que nos permita ver La referencia Entonces la que teníamos La que hemos logrado captar En menos de un minuto Que era esta Ya la teníamos ahí Que es una señal de activación De el sistema COP Probablemente tengamos Un transistor de potencia Que activa la bobina Y esta sería nuestra señal De De este Para este Para este caso Veamos que podríamos aquí sacar frecuencia Podríamos poner el cursor En el primer evento Podríamos poner el cursor cuadrado En el segundo evento En este Y entonces calcular Y analizar La frecuencia Entonces por aquí Podemos guardar también Un pantallazo Para tenerlo de referencia Y vimos como En menos de un minuto Prácticamente ya teníamos Localizada esta señal Es importante Recuerda Esta fue relativamente sencilla Pero es importante Recordar los conceptos De dominio O Una noción De la señal Que vamos a ver O que esperamos ver Y también Dominar Los aspectos De los horoscopios Pues bien Vamos a aprovechar De una vez Ya que vemos Esta señal sencilla Vamos a aprovechar Para hacer el sensor De oxígeno De este vehículo Realmente no es un vehículo Tan moderno Como para usar Un sensor AF Entonces vamos a ir A ver allá En el múltiple de escape Vemos que por allá Está el sensor de oxígeno En el fondo Y podríamos tal vez Hacer el análisis En este conector Este conector De cuatro líneas Entonces debido a que no podemos Casi apreciar el color Necesitamos ir por tanteo Obviamente podríamos limpiarlo Y eso Pero para este caso Lo que queremos es Poder mostrar Que nosotros podemos Rápidamente identificar Si una señal Es o no es Entonces que cosas Deberíamos considerar Deberíamos considerar Un voltaje acorde A un sensor De estos análogos Que sería Alrededor de un voltio Entonces podríamos usar Una escala De un par de voltios Por si se pasara un poquito Que no se nos corte la señal Podríamos usar un tiempo De aproximadamente Un segundo Dos segundos Que es lo que vamos a hacer El ajuste Entonces vamos a la obra Usamos nuestra asistente Aquí del Del cronometro Referencia a masa Nuestro Asistente El típico La típica agujita Vamos a empezar Por este del fondo Estamos quemando también Vamos a ir aquí Al osciloscopio Vamos a ir rápidamente Canal simple Voltaje Muy importante Un par de voltios Y tiempo Unos Un segundo Entonces vemos Que aquí aceleramos No hay nada Vamos a cambiar Tampoco Vamos a ver Vamos a ver Este del fondo También Aquí está Aquí no está Aquí no está nuestra señal Vean que ya lo logramos capturar Y entonces ahora Simplemente lo que hacemos Es ajustar El tiempo Ya un poco más Acorde Porque vemos Aquí vamos a Proceder A ver Ahí se nos desconectó Parece Desconectó parece Ok Veamos la idea Que ahí si está Perfectamente la señal En prácticamente El minuto Y eso que tuvimos que hacer Y eso que tuvimos que Intentar con prácticamente Todas las terminales Del conector Para poder Recuerden que Podemos verificarlo En forma manual Si no está ciclando Probablemente Vamos a ver Si aquí entra El ciclo cerrado Y desaciclar Ahí está Chiclando Pero vean que Para saber Nosotros Si está funcionando Podríamos acelerarlo Rápidamente Y fíjense Como En los horoscopios Se va a ver La aceleración Y obviamente La desaceleración Cuando soltamos El acelerador Se nos viene abajo Porque obviamente Se empobrece la mezcla Bueno Estamos llegando Casi al final Solo nos falta Medir Vamos a buscar Si este vehículo Tiene algún sensor De RPM O una cosa así Que lo veríamos En el próximo video Recuerda Los dos conceptos Fundamentales Conocer Tener una noción Básica De cual es la señal Que vamos a medir Y obviamente También tener Conocimiento De los ajustes Básicos Del osciloscopio Recuerda Osciloscopioautomotriz.com Si no dominas bien Estos fundamentos Para que puedas ver El curso completo De más de 20 capítulos Del osciloscopio Y es totalmente gratis Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!